Música 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 Muy buenas a todos, soy Dalbert y estamos aquí en un nuevo episodio de la Tira Total World con la comida en el dispositivo ¿Cómo crees tú Rubén que he utilizado mis artículos en esa frase? La, los, las No puede ser verdad que me estoy preguntando esto No, no No Es que creo que he dicho En fin Pues vamos a pasar aquí todo lo malo ¿Qué te hace falta leerlo? Estas cosas A ver, bueno el título El título y lo que pone resultado ¡Eh! ¿Cómo que menos hombres? Si, porque te cuenta del turno anterior A partir de ahora ya A partir de ahora Oh, que pornoso Que gusto Eh, puedes aumentar tus picas Puedes mejorar tus unidades de picas ¿Se ha mejorado un edificio chulo? No, has mejorado tecnología si te das cuenta Buena pinta No sé si No sé si irme por Tecnología de Yo iría a tier 2 militar Y luego En nuestra situación Depende siempre de la campaña Se ha mejorado esta Piqueros góticos y lanceros Ya puta Piqueros góticos Están OP Mírame la tecnología Militar La segunda rama Esta Segunda rama Segunda rama La que son 6 turnos Ya A la izquierda Esa es la tercera No, esa es la cuarta ¿Qué coño? ¿Qué son ramas? Ah, esta, esta Esta, esta Esta y esta, ¿no? Claro Vale La derecha que nos da Porja de acero Campos de entrenamiento Campos de entrenamiento ¿Para qué sirve? Me cago en la puta Eso es para reclutar unidades tochas Venga Bueno, tú decides ¿Qué quieres hacer? Ya he decidido O sea Vale, vamos En este turno Hay que mirar Que aquí tienen un ejército Me cago en la puta, Paco Es ese ejército de Narbo Hay que ir para... Hay que ir para... 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 Sí, porque ahí tienes comida ¿Recuerdas? Sí Hay que mirar Tenemos... Bueno, ya tenemos bastante... Unos piqueros aquí de leva Muy ricos, muy ricos Hermánicos No de leva Góticos ¿Góticos? ¿Por qué son góticos? Hay que cago en la puta ¿Qué cojones has aquí? Venga, vamos a ver ¿Qué vamos a mandar para el norte? Pues todo lo que podamos No, todo no Hay que dejar algo aquí Aquí... Pues mira, si quieres... Eso... Eso que hay ahí de guarnición ya está bien, eh Porque no hay ejércitos... Esto es porque no se puede... Esto es porque no se puede mover Pues no lo sé Dale marcha forzada ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? No entiendo por qué... Ah, las... Las catapultas Mmm... Cámbialas Pónselas al otro Que me den por culo Cámbialas catapultas por la... Por los arcelos y el otro Pero pon... Pero pon... Ponlo en marcha normal Al otro No en fortada Es que es muy poquito Vale Ahora... Cambia las artillerías por unidades Sería... No, sería... Yo le voy a mandar aquí todas estas Ah, bueno, vale Y las artillerías las mandas después Y... Esto de aquí... Esto de aquí... Y ya está ¿No? Si Si, 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 si... Ya está, no... Esto se queda un terraco Si, no hace falta Vale Eh... Lidia de detracción Pa' arriba O no Hostia, que no me puedo mover A ver... Eh... ¿Por qué coño no te puedes... En serio te lo está contando Como si estuvieras asediando la ciudad No me vuelvo ni a creer Dale... Dale a irte a la ciudad ¿Cómo que a qué? Vale ¿Tú crees que llegará? ¿En un turno? ¿El de Lusa? Si Puta Mmm... Mándalos 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 Que al menos... Al menos que los vea Que diga... Si voy... Estos... Mándalos a... A Pompaelo Que no puedo mandarlos No, ya lo sé Pero es para que la IA Porque... La IA hace trampas Vea que estás mandando unidades allí Y que no puede mantener esa ciudad Y que es una gilipollas Ah, mira Son estos los que puedo mandar Pues puedo hacer esto Vale, pues manda estos Mándalos, sí, sí No es mucho, pero bueno Mándalos Y los mejoramos también, eh No es mucho, pero bueno Y esto puede ser que... Mejora... Mejora las unidades ya que estás Mejoro, sí, bueno Estas no creo que van a faltar mejorarlas Sí, estas... Bueno Podemos ahorrarnos el dinero y gastar menos, ¿no? Bueno Esas sí que hay que mejorarlas Que al menos nos aguanten Son muy poquitas, eh Ya, pero al menos son buenas Tenemos... Tres, cuatro de góticos Unas catapultas Un general Es algo... Mercenarios Mercenarios... Mercenarios, pasta Dinero, tenemos dinero Ya, pero tenemos mil de... Ganancias Unas falcatas Hostia, ya me quiero... Venga Yegi Yegi, colega Yegi Hecho Tengo ganado Esto... Esto pues que se quede aquí aguantando el tiempo que pueda Esto... Esto es en tercer augusto Esto es que... Me gustaría ver... Eh... Esto es lo que... No... ¿Y cómo recluto? Les hacen marcha forzada Realmente no puedo reclutar nada bueno que mole Las picas Sí, bueno, las picas y ya está Picas y estas espadas Los restos... Bueno y los lanceros también son buenos, eh No puedo ni de cabería ni hostias Si habéis visto no hay ningún ejército que me haya venido del sur Eso quiere decir que están aquí chungas todos Vamos a ir a ver... Vamos a ir a ver la zona de... De la Galia Siguen teniendo alguna... Alguna ciudad Si lo estáis viendo Pero... Esta va a caer en breves Mediolano se va a ir a tomar por culo Genua también Esta es mierda Les han hecho... Mira la MOAB Se ha marcado ahí Puff... Un par de MOABs No sé si las ves... Hay ciudades destruidas ¿Dónde se ven? Estas Si... Ahí se ha marcado la MOAB Y esa ciudad se puede recuperar Si... Pero tienes que mandar mil hombres Mil hombres de tu ejército evidentemente Ah... Mil hombres de tu ejército Solo para que se funde Si Puta mierda, no? Es en plan de... Fuck you Espero que no lo haga con... Conmigo No, eso lo hacen para... Eso... Eso normalmente lo saben hacer las hordas Porque como no necesitan territorios Ah amigo... Vale, vale, vale Y Roma si... Roma si necesita Ah amigo... Vale, vale, vale Joder tú la verdad Y mira y aquí... Que pasa... Que la sed es papal o que? Si, basicamente... Esa... Luego esta... Alejandria Por cierto... Que le he visto hacer a... Al señor Case Osea tú esto es enorme eh Dígame señor Que... Ostia que es enorme eh Eh... Todo esto de... De darle aquí y... Y garantizar lealtad y todo eso... Que que hago? Vale... Eso es cuando tengas un general Con un ejército tuyo Con poca lealtad Lo cual deberíamos de mirar Eh... No se... Los otros nobles Los que tienes tú de generales No? A ver... Este tiene siete de lealtad Diez de lealtad A ver... Este tenia siete... Seis... Diez... Cuatro... Este... Vale... Coge a tu señor... A tu rey... Y le das garantizar lealtad Al chaval este... De cuatro... Vale... Ok... Y ya esta... Vale... Ya esta... Y ok... Ahora... Podemos asesinar un compañero... Si te das cuenta... Asesinar... Asesinar... Ni se te ocurra... Ah... Asesinar... Asesinar un compañero... Compañero... Poner... Poner a uno de compañero... A la derecha... No se si lo ves... Si esto quiere decir... Vale... Busca a uno que pueda... A ver quien puede... Ese... Wally... Wally... Wally ya esta... Vale... Pues nada... Ya esta... Dejalo... No... Porque... Hay unos requisitos... Que... Tiene que cumplir de edad... Y de influencia... Y nadie lo cumple... Solo estos tres... Mira que se... Como puedes ir subiendo... Según van aumentando... Eh... Si... Mira... Si pones el ratón encima de... Por ejemplo... Encima del post de anciano... A ver... Enciano... Te dice... El ratón es 22... Si el ratón es necesario... Dos... Y por ejemplo... Aquí edad tiene 18... Este no podría... Este tampoco... Tiene 18 años... Y este también tiene 18 años... Y el rango igualmente... Los tres se sube... Llevan tiempo en el cargo... Solo puedes estar 8... 8 de tiempo... Es el máximo... Ah... Y después... Ya no pueden estar más tiempo... Después... Se supone... Que suben... Porque... En teoría... Los habrás... Avanzado suficiente... Como para que suban de rango... Si no... Los echan a patadas... Vamos a lanzar turno... ¿No? Si... Por cierto... Te has matado la espía... Putas... Recluto otro... Mmm... No... No tienes dinero suficiente... Cuesta 1000... Tengo 1000... Y... Mantenimiento... No sé cuántos... Mantenimiento... 600... No sé qué... ¿Tanto? No sé... Son carísimos... Que bestias... Al menos... Lo de Roma... Joder... No... Uno muy fácil... Es el Imperio de Sanidad... ¿Eh? Como... O sea... Los... Los aséticos... Si... De campaña... Porque básicamente... Solo tienes una frontera... Mmm... Ya... Y eres rico... Y... Y los de norte están muy lejos... Si... Lo malo... Lo malo que tienes... Es la infantería... Es... La peste... Pero la peste... O sea... Catafractos... ¿No? For the win... Si... Infantería... Con maza... El problema es que... Cuando te ven los unos... Con sus caballos arqueros... Pues... Ya... Pero... No me jodas... ¿Cómo se revientan esos bichicos? Estos... Con tus agentes... Los míos son... Penosos... Ya... Si... Es verdad... Siempre... Los suyos... Como que los inflan... ¿No? No sé... Es imposible ganarles... En... Buenos... Tío... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vale... Venga... Viene otro por ahí... Un asesino... Los agentes... Están... Están... Destirando... Unas pequeñas unidades... ¡Hostia! Esta no es tan pequeña... Esa es la de Lusa, ¿no? ¿Cómo? Esa que ha venido por aquí... Es la de Lusa... Ah... No sé... No me he fijado... Estaban llamando... Viene de por aquí... No sé de dónde... Ahora veremos... Mmm... Hay alguien en general... Eso sí... No... Este no es... Este venía de por aquí para arriba... Lo digo porque si viene de Lusa... Eh... No quiero destinar tantas tropas ahí... O sea... Es que quiero... Tener un ejército... En... En... Tarraco... Y otro a avanzar... Pero es que no me dejan avanzar... Necesito los dos por aquí... Steel... ¿Y esto qué es? Esto es que han fallado, ¿no? Ok... Éxito... Resultado éxito... ¿Pero qué quiere hacer? Timo... ¿Me baja... Lealtad o cosas de esas o...? A ver... Eh... Explícame... Porque es que me están llamando y... Me están haciendo un puto río... Que estas cosas... ¿Qué pasa si lo consiguen? A ver... Actividad agente steel... Resultado... Fracaso... Vale... Hijos de puta... Les están jodiendo los edificios... Vale... Lealtad... Hijos de puta... Bueno... Pero a partir de hoy... Ya estoy mejorando en tropas... Eh... ¿Edificios jodidos? Ninguno, ¿no? Estos... O... No, estos son para construir... Vale... Eh... Construir esto no... Para estos... No, ¿qué decís? ¿Puedes reclutar guerreros a caballos germánicos si haces el último? ¿Este? ¿Y esos son buenos? No... ¿Querías caballería? Nada... Yo quiero buenos... Si no son buenos... No quiero caballería... O sea... Es que... Con la que tengo... Con la que tengo me vale... Es que tampoco tengo mucha... Nada pues... Se supone... Es que... Digo este ejército... Mira... Este... Este creo que ha venido de por aquí... Puede haber llegado hasta aquí perfectamente... Como máxima distancia... ¿Vale por aquí? Si... Pues seguramente... Si... Es el de Lusa... 12 unidades... Es el de Lusa... Vale... Llega... Terraco... Vale... Pues... Vamos a destinar... Este... O es este el que está... Y mejora las unidades... Por Dios... Que me dan un poquito las que te ves esas... Esas picas... Vale... Venga... Tenemos dinero... Cojones... Tengo una pinchar aquí... Cago en... Y este... Este le elimino, ¿no? Si... Porque son mercenarios... Ahora están un poquito más... Y ahora ya no lo necesito... Y no tengo más mercenarios, ¿no? Vale... No... Estos... Lo traigo para acá... Y este le traigo para acá... Mmm... No sé... Yo sé decirte que lo traigas a César Augusta... Yo diría que no... ¿Por? Pues acaso... Porque el de Pompeo... Es que el problema es que no tenemos visión... Más allá de... De los Pirineos... Así que yo lo dejaría... El de Pompeo... Porque este puede venir por aquí... No, no llega, eh... Ahora no... Pero el siguiente turno... Cuando avance hasta aquí... Pero el siguiente turno... Podemos volver a César Augusta... Desde Terracco... Vale... Y bueno... Mientras aguantamos con este... Perfecto... Tenemos estas falcatas... Que siguen aquí... Y esos... Con hacha... También... Podríamos... Podríamos reclutar una unidad... Y quitar a esos... Para gastar menos... Sí, sí, sí... Tienes razón... Tienes razón... Aquí tenemos muchos... Tenemos un... Sí, no... Tenemos una de picas mercenaria... También estoy liando... Mmm... Es verdad... Pues... Ok... Sí... Nos eliminamos en la siguiente... Sí, sí... Vale... Vale... Pues... Pasamos turno, ¿no? Uy... Me sé... Niña... Jajaja... No, me está gustando un montón... Este... Este... Este juego... Me está gustando... Me está gustando... Es muy entretenido... O sea... Realmente... Llevamos aquí con dos... Tres ciudades... Mazo tiempo... Mazo tiempo... Pero es que no podemos hacer más... O sea... No sé que nos... Mejoramos un poquito nuestro ejército... No podemos hacer mucho más... Supongo que deberíamos... Mejorar algo de... En los edificios... O cumplir alguna misión... Para que nos den dinero... Buah... Ahí ya está... Va a caer... ¿Este qué va a hacer? ¿Qué vas a hacer, chaval? Uh... Joder... Puta... Pero esto qué coño es, tío... Caja de Total War... MI6 Total War... Qué coño es esto... Tienen un modo de... De bichitos... De esos... No sé dónde bien... No, es que el máximo son tres... Y es que acabo de ver a tres... Jajaja... Y los tres están encima míos... A menos que tienen un territorio, macho... Jajaja... Y hoy están en guerra con gente... Mira... Se han largado... Se han largado otra vez allá... Que están recriminando... Que no has abierto el TS... ¿Quién? Ah, no... Si está abierto... Pero tengo jodido... Las IPs... Tengo que cambiarlas... Nada... Me han reiniciado el wifi... Dile eso... Dile que... Que ya lo pondré cuando termine de... De grabar estos 20 capítulos seguidos... Jajaja... Vámonos... No... Ya están atacando por detrás... Pero eso no... Igualmente eso en un turno... Le ataca el... El romano... Por lo menos si lo ves... Esta unidad la podemos... La estamos viendo ahora mismo... Entonces sabemos dónde va a ir... Si va a ir al norte... O va a ir al sur... Si... Parece que va hacia el norte... Si... Va al norte... Va al sur... No hay... Nunca hay movimiento... No... No lo ve claro... De... Quito este general... Eh... Esto lo diré de extracción... O le cambio el general por este... Si... Mejor cambiar... Mira... Esto en el Romeo 1 no lo pasaba... ¿Cómo que no lo pasaba? En el Romeo 1... Poner al dentro... Y checar al otro... Ah verdad... Ya hombre... Pero... Es como basto... Ah joder... Es que es un... Este es bueno eh... Este haces ahora gusta... Este es el malo... Vale... Pues este para arriba... Este para acá... A tontayala... Mejor dicho... Voy a hacer esto... ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Vale... Ya sé lo que vas a hacer... Cochis... Esto que vengan para acá... Tengo 9 de... Menos 9 por turno... Cuando meta este... Tengo menos 7... Y ahora cuando meta las tropas... Y a este... Si le elimino... Es que esa es otra... Porque con lo de los alimentos... Mmm... Al no tener unidades... No... No ejercías... Represión... ¿Cómo? Al no tener unidades... Por el quema de los alimentos... Si... Eh... La represión de tus tropas baja... Sobre la población... Ahí están más 4... La represión de mis tropas... Tu la verdad que... Mira el orden público de mis estes eh... Están hechos mierda... Si bueno... Ahora empezar a subir... Eh... ¿Quieres construir un poco? Para ganar más dinero... Mmm... Estaría bien... Vamos a ver... ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos hacer aquí un edificio nuevo? Pompeyo primero... La ciudad... Paquetes de dinero... Pa' empezar... ¿Cuánto nos cuesta? 6.000... Pues ahorramos... Me cago... Ahorramos... Y claro es todo... Dime... Dime cómo podemos ganar dinero... Alternativamente... Mira cuánto comida tuve... Alternativamente... Saqueo... A saquear como hijos de puta... Si quieres... Ir de... Si este va pa' abajo... Si este va pa' abajo... Y se queda por aquí... O sea... No llega... Aquí... No llega a el usa... El siguiente turno... Le ataco a el usa... Lo saqueo... Y él no le da tiempo a llegar... Si... Ah por cierto... Hablando de dinero... Abro el panel de diplomacia... A lo mejor alguien quiere comerciar... Mmm... Hostia... Es verdad que yo... Es que tampoco yo creo esto que... Ah mira... Están verdesillos unos cuantos... Y puedes comerciar con ellos... Así que... Unos cuantos bastantes... Eh... Busca los que puedes comerciar... Eh... Estos... Estos no... No nos interesan... Estos no... 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 Porque... No... No... Porque... Para empezar... Son una mierda... Ah... Son unos 55 del juego... No... Los... A ver... Estoy seguro... ¿Por qué? Porque son horda... Y están en medio de Europa... Vale... Comprendo... ¿Cómo sabemos si podemos comerciar o no? Esto... Esto que está en blanco... Si está en blanco... Si... Vale... Vamos a comerciar... Si... Comercial... Acuerdo comercial... ¿Dónde está? Ahí... Ciento treinta por turno... Venga... Perfecto... Otra más... Y vamos descubriendo facciones además... Britania... Eh... Britania... Pero... Vale... El de abajo galo... El señor galo... Y la britán... A ver... Estos británicos... No... Eh... C... Poyos... Ingleses... Galos... Venga... Esto no sé yo si van a querer... No... No... Son muy... Rocinalgos... Son tiki-miki... Estos sí... Estos saben lo que es bueno... Somos 180... Y maderica... Eh... ¿Ves? Ahora entiendo por qué a Mike le gustan los nórdicos, joder... Son gente inteligente... Si, hombre... Claramente... Vamos a ver... Aquí más verdes... Eh... Jutos, también nórdico... Y es una pregunta... ¿Por qué no me has dicho que lo haga esto antes? 190... Mmm... Porque... Como estamos ocupados por la guerra... No sé, claro... Y con esto no puedo comerciar... Mmm... A ver... A ver... Si, si... Si, si... Puedes comerciar con gente ahí... No puedes ver a alguien más... Ah, vale, vale... Es que has bajado y has subido a la vez... Estos son los galos... Estos son los galos... Les ofrecemos un poquitín de dinero... Britanias... Cuando nos conviene más... A los de britanos... O los galos... Que están ahí... Los britanos son mejores... Vamos a ver... Y los recebemos... Yo que sé... 100... Pero tienes mi atención... A la hora de las personas... Ofrecer pago... De 300... Va, pues va... 300, va... Que es al mínimo... A ver... Tomo, voy, te debo... Te voy a poner por culo... Cabrones... Venga... Mira... Mira... Ya estamos en positivo... Bastante bien... Hemos ganado unos... Más o menos... 400... Una cosa así... No mucho... Pero bueno... De 500... A 986... Bueno... Ganamos 1000 por turno... Más o menos... Está bien... El siguiente turno... Bueno... Unos cuantos turnos para eso... Y una cosa... Las misiones... ¿Cómo se hacían? Mmm... Las misiones... Vale... A ver... Quítate... Vale... Eh... 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 El de la izquierda es... La izquierda es... Vale... Y ahora aquí... Te... Pregunta... La izquierda de agentes... Unos... 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 No... Esto no... Con el mercado comercial... Por dios... Era... ¿Dónde era, tío? Eh... Objetivos... Ahí... Vale... Esto sería... Eh... Esto... Pero... Digo cosas a corto plazo... Eh... No, no, no... Está ahí... Mira... Tienes un montón de misiones... A ver... Ya está... Esta ya está hecha... Ah... Complida... Esta no... Nos venía hacer a forjar una alianza defensiva militar... Vale... Nos dan 1000... Vamos a forjar una alianza defensiva... Vamos a ver... Claro... Que todo esto de aquí es muy fácil... Vamos a ver... Con cualquier facción... Con cualquier nos llevamos bien... Con estos, por ejemplo... Es defensiva, ¿no? Si, defensiva... Pues con estos bichos... ¿Qué hay de aquí? Son malos... El de plano... No, son muy malos... Son muy malos... Eh... ¿Seguro? Vale... Tienes un... Ah no... Son 10... Son estos... Es que... Me... Me confundo que es 10-4... Pero 10-4... ¿Quién con 10? Tango de fuerza es el... El número 10 del mundo... Y el 4... Se lo pongo serán las reginas que tiene... Vale... Pues... Esto conviene... Ya van a estar muy cerquita... No voy a avanzar hacia ese lado... Ah no... Pero son estos... Si... Pero... Tienen la galea, nene... Es verdad... O sea... Que son enormes... Alianza defensiva abajo... Alianza defensiva... Moderada... Vale... Acepta... Vale... Firmamos esto... Firmalo... Ahora... Alianza defensiva... Se solicitará... No, no, no... Añadir... Oferta... Añadir oferta... Añadir oferta... Claro, claro... Le quería dar ya... Alike... Alike... Madre mía... Este tío... Dale... Y... Vamos a darles dinero... Va... Venga... Por... Que nos dan 1000 de recompensa... Por un poquito... No... Vamos... No... Exigir no... Pero no se exijas... Esto loco... Te digo esto que sí... Eh... Vale... Si quieres mejor... ¿Cuánto tenemos de relaciones? Arriba a la derecha... Relación... Con ellos... Eh... La cañita sonriente... Verde... Encima de ellos... Encima de ellos... No... ¿Dónde? ¿Dónde? Izquierda... Aquí... Ahí... Ahí estamos... 50... Es bajita... Dale a que sí... Vale... Eh... Vamos a proponer... La venza defensiva... Y si no... Habrá que esperar un turno... Para que... Para que surta efecto esto... No... 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 Vale... Vale... Hay que esperar... Vamos a ver con otro... Jajaja... Vamos a ver... Es que hay que empezar a firmar pactos... Con otro... Sería... Este es... Relativamente bueno también... Pero estos van a estar en guerra... Y estos no llevamos peor... Eh... Están... Están... Están en guerra con... Solo con el Imperio Romano... Así que esto es bueno... Que talís con los Caledonios... Eh... Gautas... Mola... Eso están en... Esperate... Primero mira con quienes están en guerra... Porque... Es importante... Juntos... Están con los Romano... Juntos... 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 Baja... No... Chumo... Yo creo que vamos a pasar un turno... Si... Vamos a pasar un turno... Vamos a esperar a esos... Que mejore la relación... Esto que sigan mejorando las tropas... Poco a poco... Igual que esto... Y en el siguiente turno pues... Eh... Quitaré estas dos... Y seguiré reclutando... O no... Recluta... Niño... Recluta... No... Esto no... Paco... Paco... Te haré arqueros... No tengo arqueros... Tienes honderos... Con experiencia además... Pero yo... No son mejores los arqueros... Si... Bastante además... Pues por lo cual... Eh... Quiero... Tener arqueros... No quiero... Jajaja... Bueno... Recluta un par de espadas... Si... Yo creo que es mejor... Quitamos a los... Tios estos... Pesados... Esto es también el mercenario ¿no? Si... Si... Pues ya está... Y además... Estas espadas cuestan 156... Y estos son 250 y 100... Y además... Estas espadas de 60... Son bastante mejores que estos... Vale... Pues... Ta ta ta... Ehm... Que iba a decir... Ah si... Mírame... Edificios... 1400... Tu... Mira lo que me ha ahorrado... Dime... Edificios... Que estamos construyendo ahora mismo... Estábamos ahorrando para construir este... Para convertirle... No habíamos construido... Un... Cuartel o algo así... De tier 3... Me suena... Es que me has dicho antes... No se que... Has dicho... Un cuartel este... No se que... No pero eso sería para... Que podíamos desbloquear... Mira era este... Bueno si... Forja de acero... No tenemos ningún tier 2... De forja de acero... Mírame a ver... Herrero o algo así... Artesano... Herrero... Artesano... Vale... Tiene que ir a... Tallador... No se si es eso... Tallador de huesos... No... Tienes que mirar... Como era... Es que no me acuerdo ahora... Eh... Botón derecho sobre eso... Mira... Vale... No... Esto es granja tú... Ahora... Vale... No no no... Ven a ver... Cuál es el que estamos investigando... Creo que es el... Del centro... Este... Forja de acero... Vale hay que ir a... Forja... Ah no espera... Vamos a ver que nos da... Vamos a ver que nos da... Las unidades que nos da... Piqueros góticos... Vale... Y el tier 4... Piqueros góticos... Vale... El resto que nos da... Vamos a ver... Esto... Piqueros góticos... Y un agro... Grande... Piqueros góticos... No... Eso es guarnición... Ah... Pero... Para construir nada... No... Para reclutar si... Mérame... Voy mirando... Y vamos a ver que nos da... De reclutamiento... La de centro... ¿Nos da reclutamiento o no? No... Nada da reclutamiento... De estas cosas... Ah no no... Bueno esto si... El artesano no da reclutamiento... Esto si... Proporciona guarnición... De bloquear... El reclutamiento... De piqueros germánicos... Hostia... No pero si ya lo tengo... Pero si ya lo tengo... No puede ser... Tienes piqueros góticos... No germánicos... Ah vale... Y son mejores... Eh... Si... Y este... No voy a... No voy a... No voy a... No voy a necesitar por ahora... Con el segundo... Hostia... Este es bueno eh... Esta... Esta rama mola... Vale... Vale... Y mírame la izquierda... Esta no... El primero... No... 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 Vale... Pues yo diría por el segundo... Yo diría por el segundo... Que nos da picas... Y arcillaría... El segundo... Será de esto... Si... Porque nos da... El segundo tier... De la segunda rama... Esto... Este... Nos da... Y cazadores... Arqueros... Hostia... Y el tercer 3... Ahí... Allí está de madera... El tercer 3... Nos da piqueros... Góticos... Pero si ya los tengo ¿no? No... Tenemos góticos... Ah... Germánicos... Eso... 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 Vale... Y esta... Pues vamos al tallista de madera... Vamos allá... Esta 2800... Venga... Pues esto lo... Lo vamos a conquistar... Vale... Y no... Pero mírame la tecnología... Que necesitan los piqueros... Tecnología... Esa... Vale... Mírame la tecnología... A la derecha... Eso que es una lanza y una rueda... Esto... Así que es... Métodos extranjeros de asedio... Vale... Ya sé cuál es... Es la que está en la tercera rama de tecnología militar... Tercera rama... Estos... Eh... No... Perdón... Cuarta... Métodos de asedio... O sea... Realmente necesitamos esto ¿no? Sí... Bueno... Pero ya que estamos investigando lo que estamos investigando... Ya vamos a dejarlo donde está... Vale... Pues vamos a ahorrar... Vamos a pasar el turno... Y vamos a ahorrar para... Para poder construirlo... Aunque no sé si es eso mejor... O... O construir la ciudad... Que no empecemos a ganar algo de dinero para... Sí... Yo creo que mejor primero... La ciudad... Sí... Realmente eso te va a mejorar un poquito... A ver... Los nagros y arqueros... Arqueros necesitamos... Es verdad... Pero no es tan urgente... Los romanos ya están de capa caída... Sí... Y deberíamos empezar a plantearnos... El crear un ejército que va hacia el sur... Y ese va a ser el del norte... Nah... Y con una... Con solo una... 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 Artillería o dos... ¿Cómo que de artillería? No... Es que yo creo que sería dejarlo en César Augusta... Que pueda bascular... Y... Sí... Que puede ir de un lado al otro... Sí... Sí, está bien... El César Augusta... Me parece buena idea... Pero necesitaríamos algo de visión por aquí... No se pueden correr torres ni nada... Mira, mira... Que cabrón este... Mírale... Como va a avanzar ahí por escondido... Ahí escondido... Flipa... Una cosa... ¿Esto es normal? ¿O es que me va lagueado? Un momento... Es que no sé como que veo... No... Las fluidez... Dice Javi... Que si te hace... Si nos hace un... Mero burro... Por la noche a lo mejor... Vale... Sí... Porque yo... Yo tengo hambre... Sí... Bueno... Si te dijera... Me han enviado... Una foto de unas rosquillas... ¿Qué estás haciendo? Me cae en la puta... ¿Qué pinta tienen? Todaditas ahí... Con dulcecitas... Con azúcar... Me percas... Y tú... ¿Qué pasa? ¿Pero el té te lo comías antes? ¿Te tomabas antes de que yo... Me lo tomara? ¿O...? ¿Cuándo? ¿O empezaste a tomar el té cuando me oíste a mí que yo me lo tomaba? No, oye... Antes ya... Entonces... ¿Por qué te reíste tanto? Cuando dijiste... Mira... Este seguro que está aquí con su... Con su chimenea... Sus zapatillas... Su... Los pies encima de su perro... Ah... Porque es que me lo he tirado a mí esa... ¡Ah! ¡Sí! Mira esto... Se lo voy a colar yo ahora este... Tú... Mira, mira, mira... Mira que tienen aquí... Lo malo es que no pensé... Yo no pensé... Tienen un ejército aquí... No tienen ya más ejércitos... Habrán largado... Pero... Vamos a ir... Lo primero... Si... Con los británicos... Vale... Ok... Y... Los británicos no... Eran... Estos... Estabas viviendo en ese momento... ¡Hala! Vamos a ver si no... Estabas viviendo cuando me lo dijiste... Tú estabas viviendo que lo dije... Sí... Me dijiste... Hijo de puta que casi... He hecho todo... ¡Ah sí! Porque me reí... ¿Las pagamos algo? Eh... No... Vamos a probar en blanca... Vale... Hijo de puta... ¿Qué coño les pasa a estos británicos? Tío... Alianza militar... ¡Ah no! ¡Acceso! ¡Acceso! Nos pagan... Dale que sí... Sus ex... Hostia, sí... Vale... Y ahora... Con este dinero... Les proponemos una alianza defensiva... Vamos a ver... Alianza defensiva... Que eso es lo que quiero yo... Más pagos... Oficien... 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 Joder... Cabrones... Bueno, va... ¡Ah! La que dan por culo... Esto no quieren nada... Vamos a ver las relaciones... A ver si siguen subiendo aún... Eh... ¿Aquí no? ¿Siguen subiendo o sí? Están bajando... Gran poder... Están aumentando... ¿Qué dices, colega? Quiero decir que están... O sea, lo de gran poder... Está en negativo... ¿Eso qué es? ¿Que nosotros somos muy fuertes... O que ellos son muy fuertes? Eh... Ellos... Vale... Creo que... Cultural... Adolesión religiosa... Tratados con los otros godos... Los francos... Gautas... Juntos... Eso baja, cabrones... Tenemos, colega... Flipas, eh... Eh... Tratados con Edanos... O sea, los tratados han subido muchísimo... Son 45, eh... Matrimonio diplomático con Edanos... 20... Guerra contra el Imperio Romano Occidente... De Oriente... Pfff... Sube muchísimo... Y ataques... Guerra... Guerra... Y ataques... Y si... Va a mejorar más esto, eh... Aún queda... Bueno... Pues entonces, perfecto... Yo estaba en guerra con unos cuantos, eh... No va, tío... Que estás en guerra con ellos... Los clásicos... Que estás en guerra con ellos... Que estás en guerra con ellos... Venga... Siguiente turno o hay que hacer algo... Es que no me acuerdo... Eh... Podemos... Atacar esta ciudad... No, aunque mejor es mejor recuperar tropas... Las mismas que la ciudad... Si... Y... Yo reclutaría incluso... Una... Puedo atacar en un turno, no? La ataco... Si... Que coño, que coño, tío... Recluto en general... En... En... En Pompelo... Y... Empezamos ya a conquistar... Venga... Un turno más o... Ya... La recluto en general... Porque vamos a... Es que lo peor es que... No tengo... Arqueros ahí en el norte... Es una mierda... Eh... Bueno, pero... Eh... Eh... He visto mercenarios en el sur... ¿Dónde? En el jardín del sur... En el jardín del sur... ¿Dónde? En el jardín del sur... Ah... ¿Dónde? ¿Qué haces tú aquí, chavalín? Joder... Se ha camuflado, cabrón... ¡Hala! Pues nada... 1300... Ese no es el bueno... Ese es el bueno, vale... Eh... Es buena gente... Es buena gente... Vale, pues sería así, ¿no? Yo creo que ya... Sí... Este ejército está... Este ejército le mandaría aquí, ¿no? Mmm... Sí, pero no si antes defender... Pompadelo... Con un general... Me meto un general aquí... Mmm... Yo reclutaría... Reclutaría... Para formar una mini guarnición... Y luego se la paso al general... Y atacamos hasta unica... ¿Cómo que...? Que... No te entiendo... Reclutamos unidades, ¿vale? A este turno... Luego... Al siguiente turno... Cuando ya las tengamos reclutadas... Reclutamos a un general... Y les pasamos listas unidades... A... El general... Reclutado... Vale, pues ahora... Le meto más espadachines de estos... O le meto un par de honderos... Espadachines... Espadachines... A full... Porque vamos... Vamos a ir al... Al ataque... A asaltar... Tres... Tres de esto y dos honderos... Que es que no tenemos nada de distancia... Vale... Sí, sí, sí... Está bien, está bien... Ok... Pues perfecto... Y en el siguiente turno atacamos... Pues si quieres podemos reclutar otro general... Tarde... Y ya... Lo dejamos... Y ya dejamos el ejército puesto... Como que el ejército puesto... O sea... El ejército de Azurica... O sea... Con estas unidades... Y las que reclutase... El general... El supuesto general... Mira, no, no, mira, mira... Ju, ju, que buena va a salir... Mira, habías visto lo que nos están viniendo desde el norte... Mmm... Que viene... Un ejército... Y con esto que estamos construyendo... Cinco unidades... Es que me tapaba lo de Sky... Vamos a ir bien... Vamos a ir bien... Vamos a ir bien... Mmm... Lo que no sé es por qué coño te atacan a ti... Cuando están en guerra con todo el puto planeta... Sí... Realmente... Como que han dedicado... Muchísimos generales... O sea... Muchísimos ejércitos contra mí... Pudiéndolos dedicar en... Más efectivamente... Como atacando directamente... Ganando la batalla y... Tirando para adelante... Es que no me... No me dejan avanzar, eh... Sí, ya, ya... No me dejan, tío... Mmm... Vaya maratón... Nos estamos pegando a la tila, eh... Sí, es que la hostia... Es la hostia, eh... Llevamos cuatro horitas ya... Guay, a renderizar... Mira, este se está alargando... El USA... En un turno pueden venir... Así que... No conviene irse en este turno... Que yo ya quería irme... Cago en... Es que no me dejan irme, coño... No me dejan... Tiene que ir... Ahora tiene que irse... Ese ejército... ¿Sí? Para que yo pueda irme... Si en ese turno se va muy lejos... Puedo irme... Ataco... Conquisto... No, no... El romano que está aquí... Que es full... No, ya, pero... Los del norte van a poner el romano... Sí, pero en ese turno no van a atacarle... Y en ese turno sí pueden venir... Con el romano, o sea... Conquistando... Pucha de puta... ¿Qué significa esto de...? Que puedes construir... Ah, vale... Es que es muy vasto, tío... Mira a ver cuánto te cuesta convertir... Porque... ¿Y si lo rompo y lo vuelvo a crear? Ni se te ocurra verla a eso... ¿Por? Porque eso es de solar... Digo... Ah, vale... Comprendo... Jajaja... Pero es de solar seguro... Eso es sacarse la MOAB... ¿Seguro que es eso? Jajaja... Seguro... Lee abajo... Lee lo de rojo... En la desolación... Resulta afectada... Es negativa... Mejor no, ¿no? Mejor... Esto nos da riqueza... Lo que pasa es que nos consume alimentos... Aunque ahora estamos viendo alimentos... Pero no conviene... Pero si... Mmm... Es... Yo... Recomiendo... Para mejorar edificios que quitan alimentos... Es mejor hacerlo en invierno... Porque te haces una idea de... Cómo vas... Vale... Entonces conviene también... Es yo que... Ahorrarnos para... Mejorar el pompelo es lo mejor, ¿no? Sí... Pero es que no sé por qué cojones... Cuesta tanto mejorar el puto pombacho de los cojones... Lo que podemos hacer... Este general no sé si tiene... ¿Cómo se puede ver las actitudes del general? A la izquierda... Izquierda... Ah... El otro... Vale... Este... O este... Mmm... No... Creo que no es este... Coste de la construcción... De los edificios de la Horda... Ah... De la Horda, claro... Ah no... Pero también coste de construcción... 20% de los edificios de la Gobernadora... Básicamente... Mmm... Este vendría bien también hacerle... El siguiente... Nos saldría bastante más barato estar dos, por ejemplo... Sí... Vale... Financiar turno, pues no tenemos nada que hacer... Dios... Que basto esto, eh... Yo reclutaría un general ya... No... Porque... En Pompelo... Y pondría a reclutar un par de unidades... Para marchar hacia Asturica... Porque no tienen... Tú pinchar en Asturica ni nada... Solo está la guarnición... Es verdad... Pero claro... Pero claro... Sí... Sí... Está bien... Aunque realmente en un turno... Lo que puedo hacer es reclutar en este... Me ahorro en general... Es que realmente... No tengo tampoco mucha pasta, eh... Sí... Pero... Es que esa es la idea... O sea... Vamos a ver... Recluta tres... Tres espadachines... Que nos llevaremos cinco en total... Con un conjunto general... Vale... Me llevaré tres... O dos picas... Y una de espadachines... No voy a atacar con picas... A una ciudad... No... Pero para defenderte luego... Si quieres... O lanceros... Defender... Voy a dejar estas tres picas... No... Llévate... Pille una de lanzas... Porque... Los romanos tienen una de caballería de guarnición siempre... Una de lanceros... Vale... Y lo demás... Y dos espadachines... Vale... Y dos espadachines... Vale... Y estos... Vale... Y llevaremos... A ver... General... Dos honderos... Dos lanceros... Dos honderos... Y tres de espadachines... Y ya toma por culo... Y todos estos que se queden por aquí... Todos estos... Más las tres picas... O sea... Se quedan muchas... Se queda mucha gente igualmente... Pues píllame una más de lanceros... Para la guarnición de la ciudad... De esta... La que estamos actualmente... ¿Por qué? Bueno, no... Que coño... Con las picas va sobrado... Vale... Igualmente... Los lanceros son más caros que la... Los espadas... No tienen ningún sentido... Mmm... Los honderos son una mierda... En comparación... No, no... Finalizar el turno... Vale... El siguiente turno atacamos... Aunque esté este ejército aquí... A no ser que ataquen este turno... Claro... Si ataquen este turno... Pues... Tocará defender... Que chulo, eh... Tu... El juego te lo habías comp... No... O si... Te lo ibas a comprar... ¿En la tila? Si... En un principio... Si... Con la torre... Con la torre del ordenador... Si... ¿Por qué coño? Esto que me están haciendo todo el rato... ¿En qué me están... Perjudicando ahora mismo? ¿Qué estás haciendo? Te están... O... Te están jodiendo el orden público... O... Te están jodiendo los edificios... O... En público... No me está yendo mal... O sea... No... No me va a joder realmente... ¿No? O te están jodiendo el ejército... Que también puede ser... Espero que lo... Hostia ese... Ah, se va para el norte... Bueno... Pues ataco con todo el ejército... Hola... El basto le llamaban... Me cago en la puta... ¿Qué haces? Pues... ¿Sabes qué? ¿Qué? Yo creo que ya podemos... Poner la política de un ejército en el norte... ¿Cómo queda en el norte? El de Tarraco... A César Augusta... Que puede ir a ambas ciudades... En caso de ataque... Y el ejército que tenemos... Lo dividimos en dos... Y atacamos... Eh... Dos ciudades por turno... Vamos rapidito... A los Blitzkrieg... Que no se puedan defender... Eso de dos... Ya me... Bueno... Si... Podemos hacer este turno... En general... Y dejarle en... En... En Pamplona... Y dividir las tropas... Y que vaya reclutando algo... Aunque ten en cuenta... Que estamos ahora muy mal de... De Neko, eh... Se hace la gente... Sí, muy bien... Bueno... Estamos invirtiendo... Luego... Vale... Sería... Eh... Recluto en general... Que vamos a dividir... Sí, vamos a ver... Recluto en general... Un recluto en general... Bueno... Este este que tiene... Fervor... Moral... Astucia... Y pierde autoridad... Astucia... Pierde autoridad, realmente... Vale... Dos de fervor... Uno de fervor moral... Y... Y esto... Yo creo que este está bien, ¿no? Mmm... Si... Tiene poca lealtad... Tiene poca lealtad... Bueno... Eh... Habría que asegurarle la lealtad... Vale... Pues... Le damos, ¿no? Si... Restablecemos legado... Hostia, tú... Ya tenemos pocos... Coge el que más se buce... El Padrito Lodo... Resultar... Ok... Este se llama... Eh... Achidya... ¿No? Bueno... Tengo uno en clase... Que se llama igual que él... Y este vamos a coger... A este... Vamos a cogerle... Para empezar la alta... Ok... Pues ya está... Vale... Eh... Pasamos tropas... Piqueros, por ejemplo... No sabe más darle... Le damos picas... Y... Un por de espadachines... Dos picas... Eh... Y... Dos espadachines... Más... Más nada... Más nada... Ya está... Eso es tres... Bueno... Vale... Y este efecto... Se va a dedicar a irse para el... Sur... A Astúrica... Creo que puedo atacar en este turno... Así que... Si... Llegas... Ahora para que tengan ahí... Un ejército de la hostia... Vale... No... No... No se me tenga nada por aquí... Mantener asedio... Oh... Ostia... Mira lo que tiene aquí, eh... Ostia... Las putos legios... Tenemos... Artillería y dos solderos... Como ve que por aquí... Como ve que por aquí... Todavía no hay nada... Y... El ejército de este todavía está... ¿Qué? El colega... ¿Me puedes meter en la ciudad? ¿A cuál? Sí... Ahora lo meto... Ahora lo meto... Y a este supongo que le mandaré a reclutar ahora algo... Este lo voy a mandar para acá... Y le cojo una... Uno de artillería... De estos... Que se los mando para este... Y vamos con uno de artillería por... Por ejército... La verdad que como no puedes reclutar artillería hasta... Mazo... Eh... Eh... Las... Las tres que te dan al principio... Las llevas contadas... Buah... Repartiéndolas... Porque son más... Mucho más importantes que la... Que esta... Es que... Hay momentos en que en artillería... Hay batallas que dices... Es que se hace de oro... Si, si, si... La artillería... O sea... Si... Si te estás en una ciudad defendiendo... Y... Y te entran por un cachito super chiquitito... Y estas torradas disparándome con artillería... O sea... Acabas reventando... Aunque en este juego hace menos daño... Venga... Venga... Despedimos este capítulo... Que... Que es larguísimo... O... Eh... No se cuando hemos empezado... Este hace mucho... Este hace mucho... Este ya llevamos... Un media hora probablemente... Seguro... Si por... Por hacerlo así... Pues si quieres... Nos despedimos aquí... Y empezamos el siguiente capítulo con batalla... Vale... Si... Así... Empezamos con batalla... Bueno chicos... Hasta la próxima... Chao... Adiós...